La juventud gritando un gol de América Total Creo que la cabeza de cada uno de nosotros está en el sudamericano Pensamos en el día a día, ¿verdad? Creo que se pasa bastante bien compartiendo momentos como la familia que somos Estamos solos acá, estamos muy tranquilos Tenemos la piscina, tomamos mucho mate, charla entre los compañeros Está muy bueno eso, te ayuda a despejar la mente y no pensar solo en el fútbol Sino disfrutar de estas cosas que son muy lindas también Los grupos vienen, los grupos es un grupo muy fuerte, que nos conocemos de tiempo Y bueno, estamos muy unidos No, tranquilos, tratamos de disfrutar todos juntos Creo que es un lugar muy tranquilo, eligieron un lugar muy tranquilo para estar nosotros Creo que tenemos piscina, ping pong, yo que sé, estamos muy tranquilos acá Un grupo de personas excelentes, calidad, jugadores excelentes, personas, todo Ayuda mucho a todo Estamos todos juntos, haciendo cosas todos juntos Siempre unidos, charlando, tomando mate Algunos juegan al predio, otros al bóker, las cartas La verdad que pasamos muy bien acá Pero principalmente estamos muy unidos todos Es lo principal, digo, a pesar de algunas individualidades que hay Que la verdad que son buenas Me parece que lo que va a sacar adelante todo va a ser el grupo ¡Amerika va!